Siempre fui loco Siempre fui loco Aguante la colifada Siempre fui loco Lo pibes allá en la esquina Está como dibujado No le paga su pecado No le tocó religión Esperan la tardesita Y van a estar a la placida Fuman y beben un poco Después tocan el tambor Porque esperan que en el cielo te lavo Que no tuviste voz Que no, poco que no Míralo, míralo Pa 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 la 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 Pa 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 la 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 Pa 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 la 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 lae lae la lae la lae la lae Lo pibes cumple condena Entra y sale la pena Entra y sale la pena Entra y sale la pena Míralo, míralo Vamos al cospe Pa 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 la 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 Pa 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 la 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 Pa 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 la 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 Pa 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 la 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 Y tiene la valentía De ganarse el día a día Aunque en la noche sin luna Se pierda tu encendedor Porque tiene mucho cielo, mucho más Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo Vamos a cosme Rega mi pancio a manguera Niña de la primavera Niña de la primavera Rega mi patio de amor Porque tiene mucho cielo, mucho más Me gusta este lugar Que no, como que no Míralo, míralo Vamos a cosme La, 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 la La, 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 la. Porque llega un nuevo año que se someta a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo, mucho mar, me gusta este lugar ¡Qué vos! ¡Cómo que vos! Míralo, míralo, esa locura Los pibes allá en la esquina, está como dibujado No le pagan su pecado, no le toco religión Esperan la tardecita, iban hasta la placita Fuman y beben un poco, después tocan el tambor Porque tiene mucho cielo, mucho mar, me gusta este lugar ¡Qué vos! ¡Cómo que vos! Míralo, míralo ¡Un turamoe, canadón! ¡La lái lai lai lai! ¡Ya, ya, ya! Lalalala, papa papa lalalala La lalalala, la lalalala Porque tiene mucho cielo, mucho mar Desde Uruguay, el voitismo de Fútbol Club aquí presente Gracias a Cosme Te estamos esperando Aplausos